Esta semana se conmemora un año del paro nacional. El 28 de abril del 2021, el pueblo colombiano y, sobre todo, las juventudes de Colombia se volcaron a las calles. La vida es como un péndulo que oscila de un lado a otro. Y el paro fue un gran ejemplo de cómo la ley mística y universal de las compensaciones se puede materializar en este plano. Lo que empezó como un reclamo frente a una polémica reforma fiscal, pronto se convirtió en una protesta masiva y general, producto del hartazgo de más de un año de pandemia y, ciertamente, muchos años más de abuso por parte del Estado. Las rígidas estructuras de Saturno se tambalearon y pronto se hizo evidente que la conjunción con Plutón se iba a materializar en fuertes metamorfosis en este plano. Las primeras líneas que se formaron en todo el país se dieron a la misión de cuidar la vida de los manifestantes, de la violencia y los abusos policiales que no tardaron en llegar. La calumnia y las mentiras tampoco demoraron, pues a las rígidas estructuras de Saturno pronto se unieron el miedo y la falta de empatía por parte de los sectores más tibios, así como el espíritu paraco en los sectores más intolerantes. Pero el espíritu guerrero y combativo que nos han legado a nuestros ancestros cada día late con más fuerza. Para un pueblo heredero de una de las peores barbarias de la humanidad, la conquista de América, la lucha por la dignidad y el reclamo por un verdadero lugar en el territorio, hacen parte de la sangre que corre por las venas. Bien nos ha enseñado nuestra mamita tierra que para un cambio es necesario un proceso y que todo proceso toma su tiempo. Colombia lleva mucho tiempo esperando. Desde el 2019 están empezando a crecer con fuerza las semillas para un cambio. El hambre del pueblo y la hipocresía del gobierno que se hicieron evidentes con la pandemia no han sido otra cosa que el abono necesario para que, con la llegada del paro nacional, las juventudes se organizaran y se unieran. Pero todavía no es momento de celebrar. Muchos hermanos y hermanas pagaron con su vida la apuesta por este cambio que se ha convertido en la verdadera bandera de las juventudes de Colombia. Hoy lo recordamos a ellos y a todas las personas que con su bonita energía le han aportado algo a esta lucha. Este año, confiando en la sincronía de los astros y los cuerpos, veremos con más claridad cómo se materializa el cambio. La unión hace la fuerza. Namasté.